Bueno, y es por eso que padres y alumnos de la Casa Hogar Rafael Ayao salieron hoy a las calles en una manifestación pacífica para no ser desalojados. Los que están en la escuelita de capacidades especiales ya están listos para salir a manifestar, porque necesitamos un lugar en donde les den a los niños para poder estudiar. Muy contento y voy a apoyar con tal de que mis niños estén aquí. ¿Ustedes quieren quedarse acá? ¡Sí! Bueno, vamos a ver, ellos ya van a empezar a hacer la caminata para el parque central, donde luego se estarán colocando ya sea en el palacio o en la casa presidencial. Vamos a caminar para que no nos desalojen de aquí de la escuela, porque tenemos necesidad de tener a nuestros hijos aquí. Los pequeños acá están pasando y están parando algunos vehículos para poder dejarlos pasar. No, el desalojo es lo que dicen las personas que hoy están manifestando y quienes se van acercando a la casa presidencial. Madres de familia con sus pequeños que tienen capacidades especiales y que están en una de las escuelitas que tiene el hogar Rafael Ayau. Ya han caminado algunas cuadras para hacer sentir su descontento con las autoridades indicando que no están de acuerdo con el desalojo de este lugar, porque ellos están bien. ¡No desalojo! ¡No desalojo! Pues ahorita lo que esperamos es que siga la escuelita, ¿verdad? Es lo que decíamos. ¿Qué significaría para usted abandonar el hogar Rafael Ayau? Ah, me haría tristeza, señor, porque es un lugar muy bonito para nuestros hijos, ¿verdad? ¡No desalojo! ¡No desalojo! ¡No desalojo! ¡No desalojo! ¡No desalojo!